Dio a conocer que tras concluir el acuerdo con la planta ensambladora de autos de lujo ubicada en el municipio de San José, Chiapa, su administración no seguirá pagando las casetas de peaje a los trabajadores y directivos o ejecutivos de esa fábrica. El mandatario estatal precisó que anualmente el gobierno destinaba más de 800 millones de pesos para cumplir diferentes prebendas relacionadas con la operación de esa planta de origen alemán, bajo acuerdos establecidos durante el moreno-vallismo. Miguel Barbosa dijo que eso ya se terminó y no autorizarán más subsidios que lesionen las finanzas del Estado. Fue una ficción la que se construyó ahí y después todo se deterioró por corrupción, lo que rodea ahí a Ciudad Modelo y a todo eso. Pero tu pregunta es, ya no. ¿Ya no? Tenemos desde el gobierno que cumplir muchas necesidades de gente muy pobre, muy pobre.